Mónica Lorente, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Orihuela, fue la semana pasada citada para declarar en calidad de imputada en el marco de esta famosa operación brugal mañana por la mañana a primera hora. Y es que la que fuese alcaldesa del municipio durante la pasada legislatura está imputada por los supuestos delitos de prevaricación, revelación de información privilegiada, actividades prohibidas a autoridades, tráfico de influencias y fraude, todos ellos por la supuesta adjudicación irregular de la contrata de las basuras durante su mandato a empresas que, según consta en el propio sumario de la operación brugal, serían testaferras del empresario oriolano Ángel Felmón. Fue ella misma quien la semana pasada comunicaba su citación para declarar mañana en el Palacio de Justicia de Orihuela, concretamente ante la magistrada del juzgado número 3 de Orihuela. Precisamente con la declaración de Mónica Lorente, mañana en el Palacio de Justicia comienza el desfile por los juzgados como imputados de la gran mayoría de concejales del Partido Popular que formaron parte de la Junta de Gobierno en la anterior legislatura. Unas comparecencias que arrancarán el día 28 de julio y que se prolongarán tres días. Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la primera en declarar será precisamente el actual portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Orihuela y la presidenta del Partido Popular oriolano, Pepa Ferrando. Ese mismo día, el día 28 de julio también estarán citados por el juzgado de Orihuela para declarar Antonio Lidón y Manuel Abadía, ex concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Orihuela. Al día siguiente, el día 29 de julio, será el turno para declarar de Antonio Rodríguez Murcia, Ginés Sánchez y José Antonio Aniorte. Los últimos en declarar ya el día 30 de julio serán los actuales concejales del Ayuntamiento de Orihuela del Partido Popular, José Manuel Cutillas y Antonio Rodríguez Barberá. Junto a ellos también tendrá que declarar el ex concejal de Educación y de Sanidad, Antonio Ortiz. El juzgado también ha instado ya a la Diputación de Alicante a que nombre a un funcionario del área de Hacienda para que en un plazo de 30 días informe sobre si se debían de haber pagado estas facturas pese a los reparos del interventor municipal. Y es que de lo que están imputados todos estos concejales del Partido Popular, incluida su presidenta Pepa Ferrando, es de un supuesto delito de prevaricación por haber aprobado facturas durante la pasada legislatura con los reparos del interventor. De hecho, en el escrito de citación, el juez admite que pueden existir graves irregularidades en al menos 15 expedientes de contratación tramitados por el Ayuntamiento de Orihuela cuando estaba gobernado en la anterior legislatura por el Partido Popular.